¡Gene, chene el amor por nuestro que va llegando ya aquí en tu punto de encuentro! ¡La Dice de Lichería de la Piña Chagamón! ¡Adiós! ¡Gene, chene el amor por nuestro que va llegando ya aquí en tu punto de encuentro! ¡Gene, chene el amor por nuestro que va llegando ya aquí en tu punto de encuentro! ¡Gene, chene el amor por nuestro que va llegando ya aquí en tu punto de encuentro! ¡Gene, chene el amor por nuestro que va llegando ya! ¡Gene, chene el amor por nuestro que va llegando ya aquí en tu punto de encuentro! ¡Gene, chene el amor por nuestro que va llegando ya aquí en tu punto de encuentro! ¡Gene, chene el amor por nuestro que va llegando ya aquí en tu punto de encuentro! ¡Gene, chene el amor por nuestro que va llegando ya aquí en tu punto de encuentro! ¡Gene, chene el amor por nuestro que va llegando ya aquí en tu punto de encuentro! ¡Gene, chene el amor por nuestro que va llegando ya aquí en tu punto de encuentro! ¡Gene, chene el amor por nuestro que va llegando ya aquí en tu punto de encuentro! Gracias.